En la unidad investigativa descubrimos que una de las marcas de los chalecos blindados de los escoltas de la unidad de protección se rajan las pruebas balísticas. Otra de las marcas es de dudosa procedencia. Esto pondría en riesgo la vida de los escoltas y de los protegidos. En esta primera entrega llegamos hasta la empresa que fabricó algunos de los chalecos antibalas y los probamos. Advertimos que este informe puede contener imágenes sensibles. Investigaciones, Noticias RCN. Este es uno de los chalecos blindados que usaba una escolta de la unidad nacional de protección, pero una prueba evidenció que posiblemente no cumplía su objetivo. Luego de la prueba balística que se hizo y certificó Indumil, estableció que los chalecos no cumplen la finalidad de proteger la vida de las personas. Según el documento de los resultados de la prueba que hizo Indumil, la empresa estatal principal proveedor de armamento de las Fuerzas Armadas de Colombia, de tres disparos al chaleco antibalas, uno penetró. En esta imagen se aprecia el orificio que dejó el impacto. O sea, traspasó el protector que trae el chaleco y pues que si en la vida real, si mi escolta hubiera tenido el chaleco puesto, había asesgado la vida de mi escolta, dejando pues a la merced, la familia, la escolta, la vida de una persona y en riesgo la vida de un protegido. En la unidad investigativa le seguimos la pista a la marca de los chalecos que usan los escoltas de la UNT y llegamos hasta ISBI, la empresa que vendió los de la prueba balística y según su página web, los chalecos blindados no son su principal producto. El negocio principal nuestro es la fabricación de vidrios blindados para exportación. Para el gerente de la empresa, no hubo precisión en la prueba de Indumil que hicieron a uno de sus chalecos, los mismos que fueron entregados a escoltas de la UNT. No, no fue precisa, yo creo que nadie le dijo a Indumil que era un chaleco usado, pero tampoco culpa al sindicato, está muy bien que el sindicato esté interesado con los bienes que les asignan. Sobre el tema consultamos a un experto, la empresa de Miguel Caballero con 26 años de historia ha surtido prendas blindadas a las Fuerzas Armadas de 23 países. Las pruebas que se simulan en Indumil, los que estamos en la industria del blindaje las aceptamos como propias por el alto nivel de profesionalismo del laboratorio de Indumil. El señor Murphy defendió su producto, tanto así que se ofreció a probarlo, entonces bajo todas las medidas de seguridad hicimos una prueba con un chaleco de las mismas características de los cuestionados. Advertimos que las imágenes pueden ser sensibles. Luego del disparo a quemarropa con una pistola 9 milímetros portando el chaleco blindado, es evidente el trauma que dejó. Sí, lo recomiendo a ojos cerrados y recomiendo que lo sigan usando porque son extremadamente seguros. El sindicato de la UNP reportó a la dirección de la entidad las irregularidades de los 100 chalecos de la marca ISBI que se rajaron en la prueba balística de Indumil. A partir de esa fecha nosotros abrimos un procedimiento administrativo, comunicamos a la fiscalía y comunicamos a la Procuraduría General de la Nación para que ellos tomen las acciones correspondientes. Y aunque en enero de este año fueron recogidos, los hombres de protección alcanzaron a usarlos unos seis meses. Gracias a Dios sí, no mataron a ninguna escolta porque ninguna plata podría compensar la muerte de un ser humano. La vida de una persona no tiene precio y yo no tengo que esperar que suceda un hecho tan trascendental como que muera una persona por la negligencia o por la corrupción de algunas personas. Aunque los chalecos ISBI ya no están implementados, descubrimos irregularidades con otra marca. Algunos escoltas y protegidos de la unidad de protección portan prendas blindadas de dudosa procedencia. Espere más de esta investigación en la siguiente entrega.